y tuve esta motoración desgraciada, tuve para andar yo solo de allá para acá, tengo que sacar el aire porque hasta se desayma, ya estaba brincando pero yo creo que tenia mas gasolina que el diablo hoy día, cae unos galones desgraciados yo creo que coge como 3 galones también yo tenia las reservas, se las quite, yo así no lo veo, para allá se las quito dice un refrán que mejor andar ahí, hay pasos seguros y no rápido, de cuidado